La explosión, cuando ella bate, cabunda no chão, cuando ella mexe, cabunda no chão, cuando ella joga, cabunda no chão, cuando ella faz, cabunda no chão. Es un blog que tiene ganas de zambar, chicos, que ganas de zambar un poquitito así. Mirá lo que tengo acá, tengo muchos mangos, son los mangos que vos te vas a ahorrar siendo la regularía Super Johnny. En sus cuatro direcciones, dos en la avenida Armada Argentina, una en Alta Córdoba, llegate porque tiene las mejores promos y además, por supuesto, los productos de primera calidad frescos que todos los días estás buscando vos. Estos los trajimos de la supursal que tienen en Alta Córdoba, le mandamos un mes a grande a todo el equipo, vos podés hacer lo mismo, empezás a seguirlos en redes, arroba Super Verdulería Johnny, así los vas a encontrar. Así que nos vamos para eso con ustedes ahora. Vamos, venga, Verdulería Super Johnny, me quedo con las sandías yo, porque aparte me hidrata, la puedo meter en el licuado, en todos lados. Bueno, los muchachos de los Cancana querían meter en la caipirinha y nos estuvieron dando clases de portugués también de cómo se pronuncian las frutas y las diferentes verduras que tenemos en Verdulería Super Johnny. Muchachos, se van a ir a Brasil en auto. Y tenemos que ir en auto porque tenemos que llevar mucho vestuario, muchas cosas. Bueno, una parte va como en despreso y nos vamos a ir en auto, aparte porque tenemos que manejarnos allá, ir a Camboriú, a Bombinias. Hay que recorrer la casa. Hay que recorrer, hace falta el auto. Nos vamos a tener que ir en auto. Dami, contanos algo de lo que había quedado pendiente del vestuario, díganos más o menos cómo lo vienen diseñando. Bueno, el vestuario vamos a dar, ahí que es el creador de los vestuarios de los Cancana, le voy a dar para ver. ¡Vamos! El que sabe, sabe. ¡Vamos! Dicen, no sé. Eso es lo que dicen. El vestuario de este año, vamos a ir mucho por un show argentino, ¿no? Sí. O sea, llevamos un show argentino y más específicamente un show cordobés. Entonces la idea es irnos mucho por el tango, por el folclore, el cuarteto y mucho humor cordobés. O sea, la base del espectáculo va a ser el humor cordobés y después va a estar condimentado con musicales y todo eso y obviamente el vestuario va a rondar en eso. Más en el show de tango, en el show de folclore, en el show de cuarteto, mucho brillo. Bueno, viste que a mí me gusta el puterío. Entonces, mucho brillo por todos lados, pero va a ser bueno. Van a ser en algún momento, no sé, viste que por ahí muchas obras que van a otro lado va a ser un momentito como un gag o un guiño a los locales de tener, no sé, una bandera brasilera, algo. Chuparle las medias, básicamente, en el buen sentido, agradecer el público, viste. Brasil nos está recibiendo así con las manos abiertas. Vamos a incorporar artistas locales, es un poco la idea, tanto con la gente de la municipalidad de allá, estamos haciendo una convocatoria de artistas de toda la zona, donde le vamos a dar como un espacio que se puedan mostrar también dentro de nuestro show. Así que, bueno, seguramente va a haber algunas garotas ahí zambando para poder sumar eso. Y, bueno, un poquito mostrar también la cultura de Brasil dentro de nuestro espectáculo. Y, bueno, vamos como abiertos a todas esas propuestas y a lo que vaya surgiendo durante toda la temporada. Y al público carlospazense que los elige todas las temporadas, ¿qué le dicen? ¿Qué va a ser Brasil? Y, bueno, mucha gente ya lo está extrañando, está diciendo, va a haber un montón de propuestas, como siempre, Carlos Paz va a ser y sigue siendo la capital del teatro en Argentina. Bueno, Julián Bondón, nuestro productor, va a estar con una producción increíble en el Teatro Bar. Ahí también, bueno, pueden ir a verlo a Juli, que ahora dentro de muy poquito ya va a estar anunciando su nuevo espectáculo de L10. Así, bueno, apoyando nosotros también a Julián, que también... ¿Qué figuras va a tener Julián ahí? No, no sé todavía, no, viste, está muy... ¿Está la Salomón con él? Creo sí, seguramente está Fernanda, el Nico Arellano. ¿Cómo se nota que hay plata? Porque ahora la Salomón, viste, platinada, está... Operaciones, todo, viste, estuñadísimo. Una cachetaza, una cachetaza a la pobreza. La figura que sí va a estar en el espectáculo es Nico Arellano, nuestro amigo. Muy bien. Que va a estar en el espectáculo de Julián Mondone. Bueno, que él se queda acá haciendo punta de milla a Carlos Paz. Y a los fans, la mayoría, van a tener que viajar un poquito más. ¡Claro! Eso, y para la gente que por ahí dice, che, yo trabajo, yo puedo, yo quiero... Claro. Decimos que quieran comprar las entradas, ¿cuánto salen las entradas para... Nos ha pasado que nos han escrito fans, tipo, nos vamos a bombas a verlos. Y a vos, Matías, te va a gustar. Mirá qué garoto que tengo para allá, chicos. Y nos vamos una temporada para que otros ganen premios. Muy bien. Toma. Le dejamos el lugar para que pueda ganar premios. Alex, tenés asegurado los tres premios que todos los años te roba Dinamita. Confirmadísimo. Bueno, ya sabemos que queda vacante vestuario, que queda vacante... Quedan los premios. Queda vacante mejor vestuario, mejor música. Sonia, ¿le podés dar los premios de los Cancara, los Dinamita? Porque no hacen temporada de este año en Carlos Paz. ¿Viste que hay un quilombo con los premios Carlos? Lo que va a arreglar. Sí, bueno, siempre. Bueno, pero es parte... Es parte del folclore. No, no, creo que toda la gente que apuesta a Villa Carlos Paz, hoy más que nunca, poder producir es un riesgo tremendo. Y bueno, la verdad que hay que apoyar al teatro, a los elencos más chicos también, a los elencos grandes. Viene, bueno, Florencia Peña, vienen cosas muy grandes a Carlos Paz. Y bueno, también... Flavio, acá en la capital. Flavio también va a estar acá. Flavio, viene con el circo. Con el circo. Bueno, creo que Córdoba va a seguir siempre teniendo eso. Y nosotros vamos por un tiempito a enriquecernos y seguramente ya traer un poco también toda esa experiencia y la vamos a volcar arriba del escenario también. Totalmente. Muy bien, muy bien. Y le decíamos lo mejor. ¿Cómo van a volar esos cuerpos? Sí. Bárbaro. Y estamos felices. Un aplauso, vámonos, Cancán, loco. Un aplauso, Cancán. Gracias por estar acá y les decíamos de verdad, de corazón, lo mejor le van a romper. Les vamos a estar haciendo el aguante. Y lo que resta hasta Brasil, ¿qué hacen? Armar el show, nena, no es fácil. Armar todo el show. No es nada. No es nada. Casi nada. Claro, un mes de mucho trabajo. Bien. Sí, tenemos un mes de mucho trabajo. ¿Pasen las citas acá o allá? Me matan las medias de la plataforma 9-3-4. ¿Viste? Vos observá, por favor. Móstrale, móstrale. Plataforma 9-3-4, directo a Bombiña, ¿eh? Directo a Bombiña, claro. Precisamente. Pero fuera de eso, nos queda un mes de mucho laburo, de laburar con Fer. Bueno, que Fernando Muraro está en Buenos Aires, laburamos constantemente con él. ¿Qué decís a Murano? ¿Por qué decís que el mismo ha pedecido? Primo. Ah, guarda. Me parecía. Por eso le echaron de dinamita. No le voy a hacer ningún cafecito. Polémica. No, estamos armando todo lo que tiene que ver con el espectáculo, que nos queda un mes y días. Y viajamos el mismo 25-24, hacemos chin-chin de Navidad y salimos ya de viaje para allá, porque el 27 tenemos la primera función ya en Brasil. Qué lindo. Y ahí le pegamos. Los Cancán en Bombiña, extraordinario. Nos vamos a Bombiña, no sé. Nos vamos a Bombiña y por ahora nos vamos hasta mañana, gracias por estar ahí. Chicos, nos vamos con este aplauso. La noche del show, los Cancán y el éxito en Brasil. ¡Gracias por ver el video!